Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos con otro vídeo de noticias. En principio va a haber retrasos en algunas circunstancias. Ya os voy a explicar ahora un poco toda la situación, la información que tengo, que puede que no sea 100% todo, pero lo que me ha ido llegando de gente con la que tengo algo de contacto y demás. Un poco de la situación que tenemos con los nuevos STs. Entonces, como ya estáis viendo en pantalla, retraso de ST15 y ST20. Luego también hablaremos un poco de cómo va a afectar o cómo puede llegar a afectar al regional de Barcelona. Así que vamos un poco a ir paso a paso. Lo primero de todo, en principio, por lo que he entendido, hay dos grandes distribuidoras que tenemos acceso en Europa, las que proveen de producto a la gran mayoría de tiendas. Vale, una de ellas es la que tiene problemas, la otra funciona bien, la otra no ha tenido ningún tipo de contratiempo. Entonces, dependiendo qué distribuidora sirva a tu tienda, vas a poder tener los STs a tiempo o no. Esto que implica que va a haber gente que va a tener los STs y gente que no va a tener estos STs para el regional. Lo cual es una, hablando mal y rápido, putada bien gorda. Esto puede afectar mucho al metajuego del regional, incluso pudiendo llegar a estar los STs prohibidos. Por lo que he podido saber, aún no hay decisión tomada respecto a si van a ser legales los STs en Barcelona o no. En cuanto lo sepa, os informaré al momento, obviamente. Pero a tan poco tiempo del evento, aún estar con dudas de en qué formato se va a jugar, para aquellos jugadores más tryhards que quieran testear de verdad, que quieran dedicarle horas y horas y horas y horas y horas al testeo de cara a preparar el torneo, me parece, la verdad, algo bastante duro. Es una putada para ellos de niveles infinitos. A una semana y media, no saber, bueno, algo más de semana y media, pero bueno, ya me entendéis. No saber qué vas a jugar, qué formato vas a jugar, lo cual puede cambiar la decisión de qué de juegas, cómo preparas tus DEX, las TEX que llevas, los matchups que quieres prepararte, cómo quieres orientar tu testeo. Te lo cambia absolutamente todo. Y me parece algo bastante delicado. Porque, a ver, está la corriente de pensamiento de, bueno, esto es un juego, no sé qué tal. Sí, pero en los regionales hay en juego mucho dinero. En los regionales, y sobre todo en este, que es de los primeros en los que dan las nuevas cartas, la Shirahoshi y todo lo demás, hay bastante dinero en juego. Entonces, cuando estás ya en estos rangos, ya estás compitiendo, no estás jugando. Que creo que es la diferencia que hay que marcar. Una cosa es competir y otra cosa es jugar. Por ejemplo, el Real Madrid compite en el fútbol. Compiten, viven de ello. Yo, cuando voy a jugar con mis amigos, voy a echarme una pachanga, voy a jugar. Que voy a divertirme, pasarlo bien, sin ningún tipo de pretensión a mayores que esas. Son dos cosas distintas. Yo, cuando juego con alguno de mis amigos por simulador o por webcam, estoy jugando. Estoy pasándomelo bien, porque me apetece. Cuando voy a un regional, estoy compitiendo. Yo, cuando estoy con mis amigos, si hacen un error monumental porque son medio lelos, les dejo corregir. Yo estoy en un regional, voy 5-0, mi rival hace un error, lo siento mucho, te lo comes. Estamos compitiendo. Esto es en serio. No estoy jugando de risas full meme. Esa es mi mentalidad. Entiendo que hay gente que no la comparte, pero con esa mentalidad, que es la que tengo yo, y mucha gente la tiene igual, esto es una putada. En este caso son los de Maravortes los que han anunciado el retraso, pero hay bastantes más tiendas que van a sufrirlos también, por lo que os digo. Depende un poco tema de proveedores y demás. Lo que me ha llegado es eso. A lo mejor hay algo más de fondo y hay algunos problemas en otro, no sé. Lo que me ha llegado es eso. Entonces, sé que hay tiendas que ya tienen los STs, porque sé que, a ciencia cierta, sé que hay tiendas que ya los tienen y sé que hay otras tiendas que tiene pinta que para la semana que viene no los van a tener. Entonces, estás en ese punto de, a ver qué narices hacemos con todo lo de Barcelona, porque si no estuviera el regio de Barcelona, seamos sinceros, que te llegue una semana tarde el ST, te puede putear y digas, es que tenía un local y quería llevarlo. Bueno, ok, pero tampoco es la muerte de nadie. Pero cuando salen los STs una semana antes de un regional y se te come un retraso de este estilo, puede llegar a ser muy dañino para la competición. Así que creo que mínimo, mínimo, mínimo en los próximos días habría que pronunciarse. Los organizadores del regional de Barcelona tendrían que pronunciarse ya y decir, vale, buscaos la vida como podáis. Entonces, ir por otras tiendas, van a valer los STs, así que buscaos la vida como podáis. O decir, no valen los STs, vamos a jugar OP8 y ya está. Pero decir, tomar una decisión ya para que la gente tenga un mínimo de tiempo a moverse. Si a la gente le das una semana y media para, oye, búscate las cartas porque van a valer, pues puedes llamar amigos, puedes mirar en 200 tiendas distintas, puedes mirar hasta de comprar en tiendas que estén un poco más alejadas porque te da tiempo a que te llegue el envío. Puedes mirar opciones, puedes intentar conseguir las cartas, puedes prepararte, puedes saber lo que va a haber y ya juegas. Si lo prohíbes también, lo prohíbes con tiempo, entonces a la gente mínimo ya tiene una semana y media para adaptarse otra vez a OP8, que es un meta que ya lo tienen más o menos controlado, y se puede jugar sin ningún tipo de problema. Pero la decisión hay que tomarla ya. Puede que hoy no, pero dentro de muy poco hay que dejarla tomada. Esto no lo puedes tomar el miércoles de la semana que viene a tres días del regional. Esta decisión se tendría que tomar con la mayor brevedad posible para permitir que los jugadores puedan planificar todo el torneo del regional con tiempo. Porque si no, es que tú ahora mismo dices, cualquiera de las dos opciones la dices el miércoles que viene y te va a llover y con razón. O sea, te van a criticar, te van a poner a parir y con razón. ¿Por qué? Porque esto no se puede hacer así, esto ya estás en un nivel de competitividad seria y tienes que tener unos mínimos. Entiendo que esto es algo externo, que no es algo que se pueda controlar, porque obviamente ningún organizador controla el retraso en la llegada de un producto del juego. Eso es así. Pero en cuanto te llega la noticia tienes que tomar decisiones rápidas. Entiendo que no la tomes al segundo, porque es algo que hay que meditarlo, hay que pensarlo, hay que mirar qué opciones hay. Pero en los próximos días debería salir algo ya, sí o sí, para evitar que el problema se vaya agrandando, agrandando, agrandando y sea mayores. Entonces, también no tenemos fecha concreta aún, por lo que yo sé, por lo que me ha llegado, en las tiendas que tienen retrasos, en qué fecha les va a llegar el tema del producto, en qué momento les va a llegar estos STs que les tendría que llegar. Obviamente, supongo que les acabarán llegando, tardarán un poco más, un poco menos, pero los acabarán teniendo. Es lo que digo, es una putada, las cosas como son, pero bueno, dentro de lo que tal, para jugadores, digamos, lo más recreacionales, más casuals, lo que decía antes, bueno, no lo puedo llevar al local de esta semana, lo llevaré al de la semana que viene. Tampoco pasa nada. Para jugadores que están empezando, que se habían pillado el de Doffi porque era uno de los decks más tal, bueno, pues tienes que esperar una semanita más para poder empezar a jugar en físico, seguirás jugando en el Simo una semana más. Es una putada, es una jodienda, porque tú habías pillado tus STs, te los habías comprado y estabas esperándolos, y molesta, pero bueno, dentro de lo que tal. Pero el problema de verdad de esto es el regio de Barcelona, que ya digo, no debería ponerse ningún torneo grande, y esto ya es una reflexión mía, no debería ponerse ningún torneo grande a una semana, dos semanas de lanzamiento de cualquier cosa, para evitarte este tipo de problemas. Porque si lo pones a tres, cuatro semanas del lanzamiento de las cosas, para que aparte la gente se pueda adaptar a los productos y puedan testear en físico, jugar algunos locals, jugar algunos torneos pequeños de mientras, ya no solo te evitas el problema de que en caso de que haya retrasos, dices, bueno, hay un retraso en la semana, pero como tengo tres de margen, me da igual, no solo te evitas eso, sino que eso, dejas ese margen de para que la gente vaya pudiendo ir a las tiendas, vaya pudiendo jugarlo, que me meta un torneito, que me meta no sé qué, y poder testear bien con cartas en físico, poder testear a gusto en tu tienda con todo el mundo y no tener que andar con el sim, en formatos jugando en OP9 con 8.5, o imprimiendo cartas y quedando en casa con tus amigos, porque hay muchas tiendas que te ponen pegas a llevar proxys para jugar en su tienda, etcétera, 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 etcétera. O sea, sería todo mucho más cómodo y no creo que sería un problema de locura dejar un margen de, vale, vamos a sacar ahora OP9, por ejemplo, en Occidente, pues vamos a dejar, dos semanitas, tres semanitas, en la que no vamos a meter ninguna treasure, ni ningún regional, ningún torneo grande, y luego a partir de ahí ya vía libre para meter todo. ¿Que vamos a sacar seis starters el mismo maldito día? Pues vamos a dejar dos semanitas, tres semanitas, en las que no haya ningún torneo grande y luego volvemos a meter toda la chicha de golpe de torneo grande, torneo grande, torneo grande, torneo grande, torneo grande. Vale. Yo lo veo así y para mí sería una mucha mejor opción porque te evitas todos estos problemas. Ese es un poco el resumen. Pero bueno, no hay mucho más que añadir en este caso, simplemente eso. Si teníais encargados STs y no os han dicho nada desde vuestra tienda, mi recomendación es que les mandéis un mail, les llaméis, Whatsapp, lo que tengáis de medio de contacto, para que os den ellos un poco la información, porque obviamente yo no sé el estado en el que está cada una de las tiendas alrededor de todo el mundo, entonces lo más rápido es que preguntéis a vuestra tienda donde habéis pillado los STs y a raíz de ahí que ya os digan, oye, lo voy a tener en fecha, te llega sin problemas o nosotros tenemos retraso y hay que opciones hay si lo buscas por otro lado, si no te importa y lo esperas, pero bueno, lo principal es que habléis con vuestras tiendas para tener la información y a partir de ahí ya tomar vosotros las decisiones que consideréis. Así que poquita cosa más, si os ha gustado el vídeo y queréis estar al tanto de todas las noticias y de esto que iré actualizando y demás, ya sabéis, dadle a suscribir, activad las notificaciones, si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, dadle a like, en comentarios ponedme cualquier cosita como lo veis vosotros, en general lo que veáis, y recordad que también tenéis el Discord abajo, que ya somos una comunidad de casi mil personas, en la descripción tenéis el enlace a Discord, y Twitter e Instagram, que también lo tenéis por ahí por si queréis seguirme, que os lo agradecería muchísimo. Así que poquita cosa más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.